¡Vamos a ver cómo dibujamos un conejito! ¡Fácil! ¡Vean! El conejito, por cierto, del cuento Ojitos. Dos linecitas. Vamos a ver aquí los pasos y ahorita los hago. Esas dos linecitas se hacen unos cacheticos y un triangulito. Bueno, los ojitos, si los quieren hacer, pueden hacer sencillitos con estas gotitas así de cerca, bolitas, una sonrisa de un lado y del otro. Hay un video en donde explico cómo se hacen los ojitos, si los quieren hacer más especiales. Luego le agregamos aquí gotas que son las orejas y luego vamos terminando, incluso aquí, como una pizza. Pero, la verdad, lo mejor es ver cómo se dibuja. Aquí lo tengo previamente marcado en lápiz, pero son los mismos pasos. Dos rayitas rectas, a las cuales le hago una curvita muy redondita. Al centro, un triangulito. De este triangulito sale una sonrisa, otra sonrisa. Luego hago dos rectángulos y ya ahí están los dientitos. Los ojitos de este ojitos los vamos a hacer sencillos. Una bolita, dos bolitas, tres bolitas. Si quieren con más color, yo hice un video en donde ustedes pueden verlo. Buscan ojitos y verán cómo se hace. Luego una gota para una oreja, una gota dentro de la gota. Un colochito para un lado, dos para el otro. Dos colochitos para el otro lado, dos para el otro. Porque él está despeinadito. Bueno, empezamos la oreja que sube, pero ¿cómo hacemos para que quede quebrada? Bueno, hacemos como un pedazo de pizza. ¿Ven el pedazo de pizza? Ahora bien, el overhaul. Un rectángulo saliendo del cuello. Luego alargamos los pantalones saliendo como del área, directo como de los ojos, siguiendo la línea. Para que no quede muy ancho ni muy delgado. Vamos a hacerle de una vez un rectángulo acá para que sea la bolsita. Las tenis, ¿qué cosa más fácil? Hago un ocho. Y luego uno, dos, tres, curva. Y acá. Si ustedes quieren saber, yo tengo otro video en donde vemos cómo hacen ustedes. Pero vean qué fácil. Hago un ocho acostado. ¿Ven el ocho acostado? Unas curvas que van formando este círculo de adelante, que es un medio círculo en realidad. Lo cerramos y ahí estamos. Ya solo es hacer la camisita y la manita. La camisita y la manita. Y ya tenemos a nuestro conejito del cuento Ojitos. ¡Disfrútenlo! Nos vemos. Los quiero mucho. Se despide Cuenticos. ¡Cuenticos, cuenticos, cuenticos! Cuenticos con Ana María.